Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues les voy a dar una quinta razón para que por fin te decidas a inscribirte en mi curso de tarot. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que para que estudies tarot, sino para que pienses en que precisamente al momento de elegir el método de interpretación, pues me elijas a mí y yo tengo que hablarte de lo que te ofrezco dentro de ese curso. Y quiero que sepas que otra cosa que yo te ofrezco, ya vimos de que te voy a hablar de la aplicación práctica de las cartas, de aterrizar las situaciones a las que hace referencia un arcano mayor o menor en la vida del consultante o de su persona especial. Pero también te voy a describir a detalle el proceso que representa el recorrido espiritual por los 22 arcanos mayores, comenzando desde el loco y terminando con el mundo, porque nosotros pensamos que la persona que creó el tarot como que lo hizo al azar, como que lo hizo nada más porque se le ocurrió el poner a la emperatriz antes del emperador o el poner el diablo antes que la torre y no, todo tiene una razón de ser. Por eso es que cuando tú vas conmigo y obligas tu mente a pensar y entiendes ese proceso que describe el tarot, pues te resulta fácil poder interpretar las cartas. Entonces te repito, te voy a describir a detalle y te voy a explicar a detalle el por qué una carta está después de otra. Me refiero al orden en el que aparecen, por qué el loco es el 0, por qué el mago es el 1, por qué la rueda de la fortuna es el 10. Te voy a ir marcando y te voy a ir explicando el por qué, el por qué del orden de las cartas. Y también vamos a estudiar ese orden en los palos de la baraja, en las espadas, en los oros, en los bastos y en las copas. Vamos a ver y vamos a ver que, por ejemplo, cuando tú hagas una lectura, porque cuando tú vienes conmigo, tú vas a ser capaz de hacer una lectura en tiempo real. Tú vas a entender que un que cuando hablamos de confusión en una persona, pues no es lo mismo la confusión a la que hace referencia un 2 de bastos que la que hace referencia un 2 de espadas o un 2 de oros. Porque porque una va a estar en la mente, lo que significa que la persona tiene pensamientos o tentaciones que no está teniendo claridad y que están afectando sus emociones. Y luego vamos a ver que el 2 de oros nos va a hablar de situaciones concretas. Ya están las cosas o ya están las personas en la vida de nuestra persona especial o de nuestro consultante. Entonces yo te voy a enseñar a matizar el tarot de una manera correcta. Que tú aprendas a diferenciar que las espadas nos hablan de pensamientos, mientras que los oros nos hablan de algo que ya está tangible. Entonces yo te voy a explicar muchas cosas de una manera muy detallada, explicándote, te repito, ese trayecto, ese viaje espiritual que iniciamos todos en algún momento de nuestra vida con el loco y que terminamos con el mundo y luego cómo se repite ese ciclo. Yo espero contar contigo en este curso que va a comenzar el día 11 de julio. Ya tenemos muchas personas inscritas, pero a mí me encantaría que fueran más. Porque tal y como te lo he dicho, son y serán la última generación de tarotistas que se forman con la filosofía del tarot del girasol. Y a mí me gustaría mucho que entre todas estas personas que van a salir con esta formación, yo pudiera acudir a alguna que me haga lecturas a mí. Porque bueno, realmente es difícil que yo pueda encontrar satisfacción en la lectura de alguien más. Y me parece que si alguien aprende con el método que yo tengo, pues yo voy a tener la confianza para poder acudir a ti. Evidentemente previo pago, porque a partir de que tú leas las cartas, se convierte en un trabajo y el trabajo es sagrado. El trabajo genera un pago y yo siempre les voy a pagar a las personas que en algún momento me lean a mí. Entonces espero contar con tu presencia. Muchísimas gracias. Gracias.